Reímos de ti. ¿De mí? Lo sentimos, pero no queremos hablar con raritas. Sorpresas divertidas. ¡Lista! ¡Guau, Petra! Hoy te has hecho un nuevo peinado. ¡Chipa! ¿Estabas espiándome? No, pero es que me encanta ver cómo te peinas. Hoy voy a la escuela en coleta. Bueno, después de un largo día de escuela, mis nadurines ya están listos para cenar y dormir. Y aquí, comodísimos y calentitos con sus nuevos pijamas, tengo a Leala, Malik, Nil y Pe... ¡Uy! ¿Y Petra? Petra se ha metido en la cama enseguida que ha llegado a la escuela. Algo muy malo le habrá pasado. ¡Ay, va, Edison! ¡Eso es terrible! Bueno, chicos, que no cunda el pánico. Igual no se encuentra bien. Puede que se haya resfriado. ¡Petra! Petra, ¿estás bien? Déjame. Solo quiero dormir. Pero es que no te encuentras bien. Vamos, déjame verte un poco. Petra, ¿pero qué haces con el gorrito del pijama si todavía estás vestida? Me encuentro perfectamente. Y a partir de ahora siempre llevaré el gorrito. ¡Ahí va! ¡Está difícil la situación! ¡Petra, Petra! ¿O qué ha dejado un poco conmigo? Pues algo muy malo le está pasando a Petra. ¡Eso no es nada normal! Vamos, no seas tan alarmista, Mari. Igual solo ha tenido un mal día. Algo muy malo le ha tenido que pasar porque ella siempre está feliz. Vamos, Petra, estás en familia. Y pase lo que te pase, nosotros te queremos. Bueno, pero me quedo con el gorrito puesto. Está bien, Petra. Petra, ¿te ha pasado algo en la escuela? Más o menos. Déjame adivinar. Se seguro que no te han dado zanahorias para almorzar. ¡No! No ha sido eso, Darwin. Entonces, ¿qué no te ha dejado echar la siesta después del recreo? Dice, Mali, que entonces no te han dejado echarte la siesta después del recreo. ¡No, Mali, que en mi clase ya no se echa la siesta! ¿Entonces ha sido porque te han pillado el chocolate que tenías guardado en la mochila? ¡Qué va, Edison! Pero si yo nunca llevo chocolate escondido, ese eres tú. ¡Uy! Es cierto, lo llevo en el zurrón. Bueno, parece seguir que estás un poco más animada. ¿Te apetece contarnos cómo te ha ido el día a la escuela? Bueno, pues os voy a contar. Ha sido muy triste. A primera hora hemos estudiado historia. Y ha sido chispi divertido. Después hemos salido al recreo y... ¡Yampe, yampe, a jugar! ¡Arre, arre! ¡Chispas, corre como el viento! ¿Eh? Seguro que Diana y Martina quieren jugar conmigo. ¡Chicas, chicas! ¿Queréis jugar conmigo en el caballito? Eh, no, gracias. Lo sentimos, Petra, pero es que no queremos jugar. ¡Chispas, pero por qué! ¡El recreo justo acaba de empezar! Ya, pero es que no queremos jugar. Preferimos hablar. ¡Chao! Bueno, a mí también me gusta hablar. ¡Chispas, os puedo contar un montón de cosas divertidas de nador! ¿De nador? Ay, no sé qué chiste he contado. ¿Por qué os reís tanto? No te estás dando cuenta. Nos reímos de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Ay, no te ofendas, Petra, pero... Es que eres la rarita de nador. Siempre estás contando cosas de este país que seguramente has inventado. ¡Uy, no! ¡No es inventado! ¡Es real! Además, hoy nos hemos dado cuenta que tienes unas orejas súper raras. ¡Ew! ¿Mis orejas? ¡Chispas! ¡No sabía que esto era malo! Además, te pasas el día jugando como una niña pequeña. Nosotras ya somos más mayores. Es que a mí me gusta mucho jugar. Lo sentimos, pero no queremos hablar con raritas. Está bien. No jugaré más con vosotras. Vaya, Petra. Siento mucho que hayas tenido un día tan duro. Yo te entiendo perfectamente, Petra. Muchas veces se han burlado de mí por tener el pelo azul. O porque me gusta el color rosa. O porque juego a pintarme las uñas. Y dicen que eso no son cosas de niños. Pero yo eso no lo entiendo. A mí también se ha burlado porque muchas veces estoy durmiendo porque me veía pelo. ¡Vaya la bocazo! Dice Mali que de él también se han burlado muchas veces. Porque se pasa el día durmiendo, le brilla el pelo, pero que él no hace caso. Vaya, a mí también me han dicho muchas veces que tengo las orejas raras. Pero es que yo como las veo tan bonitas, no puedo entenderlo. Esto, prueba a darles tu zumito de uvas a estas niñas. Seguro que si se les pasa. Ay, Darwin, tú es que lo solucionas todo con tu comida favorita. Mira, Petra, lo que pasa es que todos somos diferentes. Pero estad atentos, porque estas diferencias son en realidad un don. ¿Un qué? Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Tener algo diferente al resto es un don. Por ejemplo, vosotros nadurines tenéis estas preciosas orejitas que son diferentes al resto de niños de vuestra escuela. Y eso es así porque vosotros venís de nadur, esta isla mágica escondida en algún lugar de la Tierra. Por lo tanto, cualquier niño que vea unas orejas así, sabrá que está delante de un nadurín. Y estar delante de un nadurín significa estar delante de un ser muy poderoso que puede cuidar la naturaleza de todo el planeta. Vaya, es cierto. Que tengáis formas de ser diferentes, eso es muy especial, porque imaginaros qué aburrido sería el mundo siendo todos iguales. ¡Oh, sí! Pero entonces, ¿por qué hay niños que se burlan? Es muy probable que estas niñas y niños que se burlan estén tristes porque se dan cuenta que tienen algo diferente, pero no saben que eso es bueno y lo esconden. Vaya, entonces, ¿qué podríamos hacer si se burlan de nosotros en la escuela? Eso es muy injusto y me siento muy enfadada. Mañana voy a ir a la escuela con Petra y yo les diré cuatro cosas a estas niñas. Pues yo no creo que esta sea una buena solución, Mari. Lo mejor sería ignorar lo que nos dicen malo. Yo sé que es muy difícil, pero es un buen primer paso. En segundo lugar, también hay que hablar con el profesor o profesora que tengáis en la escuela, puesto que ahí no estoy yo, chicos, y no puedo ayudaros. Pero vuestras maestras y maestros pueden ayudaros muchísimo. Y en tercer lugar, yo no perdería la esperanza. Seguro que en algún momento podéis haceros buenos amigos. ¡Chispas, ya estoy más contenta! Mañana iré otra vez con mi coleta porque iba súper cómoda. ¡Bien dicho, Petra! Y ahora, por favor, ve a ponerte el pijama que hay que ir a cenar y a dormir. ¡Uy, sí! ¡Voy volando! ¡Qué alegría! ¡Parece que Petra vuelve a ser la misma! ¡Chispas, un mal día lo puede tener cualquiera! ¡Hola, chica! Si queréis jugar, estaré en el caballito. ¡Uy, qué extraño! Después de lo que le dijimos, todavía no saluda. Pero, fíjate, sigue llevando la coleta. Eso es que no tiene vergüenza de enseñar sus orejas. Pero a mí sí me daría vergüenza. Vamos, sigamos hablando de nuestras cosas. No sé si quiero, Diana. En realidad, a mí Petra me da un poco de envidia. Yo también tengo vergüenza de muchas cosas. Y siempre las oculto con mi supermelena. ¡Ay, pero qué me estás contando! Pues que mañana llevaré coleta como Petra. Y ahora me voy a jugar con ella. Y recuerda, superfan, lo más importante es que tú sí puedas ver lo bueno que hay en ti. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines. Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Gracias!